Bienvenidos a este el mejor canal informativo de noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Vamos con estas noticias importantes de Bolivia. Evo pidió cuidar a Añez y que no se cambie a Murillo, según video difundido en las redes sociales. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Su opinión es muy importante para nosotros. Evo Morales en una reunión rodeado de jóvenes contó ante las posiciones de sacar la exmandataria Jereña Añez de la presidencia del Estado. Planteó cuidarla para que garantice la realización de las elecciones en 2020 y mantener al exministro Arturo Murillo porque era el mejor jefe de campaña para el MAS, según un video que fue difundido en la cuenta de Facebook El Búnker. Por el relato de Morales, se puede entender que se refirió a Añez cuando ya había asumido la presidencia del Estado en un contexto en el que habían pedidos para que la mandataria renuncie a la presidencia. Entonces, Morales habría consultado a quienes pedían la dimisión de la mandataria. Si no era Añez, la presidenta, quien podría asumir el alto cargo del Estado, cuenta que hubo varias sugerencias. Por ejemplo, los militares, Eva Copa, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Por qué un militar? Explíquenme. ¿Por qué quieren que sea un militar? Si fuera, renuncia Añez inaudible, descartado, contó Morales. También fue descartada Eva Copa porque dijeron que en el alto se pelearían por los ministerios y dejaron de lado la idea del presidente del Tribunal Supremo de Justicia. A raíz es ese escenario. Evo Morales les habría dicho. ¿Quieren elecciones o no quieren elecciones? Descartado, entonces, esas opciones. ¿Qué hay que hacer entonces, compañero Evo? Me dice. Hay que cuidar a Añez con tal que garantice las elecciones. Se le escucha decir en el video. Además, señala que también se pedía que se lo saque al exministro de gobierno, Arturo Murillo, a lo que Morales le habría manifestado. ¿Cómo se va a sacar a Murillo? Si Murillo es el mejor jefe de compañía y así quedó. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban. A continuación vamos con el video completo para que ustedes deduzcan más esta información y dejen su argumento. Recuerden compartir a través de las redes sociales. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Mi compañero Evo, ¿qué hacemos? Aquí es fuera Añez. Yo no protesto nada. Si fuera afuera Añez, yo le digo, ¿quién va a ser presidente? Uno dice un militar. Yo no protesto. Segunda opción, ¿quién sería? También. Se dice a Eva Costa. Tercera opción. El presidente del programa de justicia. Escucho nomás. Después les digo, compañero, les digo a ellos. ¿Cómo puede un militar? ¿Por qué quiere un militar? Explíquenme, ¿por qué quieren que sea un militar si él fuera Añez? Pues porque le sirva. Si no soy un militar. Ya, descartado. ¿Por qué Eva Copa? ¿Qué me dicen? Como es el convencedor. Si es Eva Copa, al día siguiente ya está bien volviendo el compañero Evo. No es verdad. ¿Pero creen que van a dejar a Eva Copa? La dictadura. Es imposible. Esos nos equivocamos. Ya ven, sí. Es imposible que nos venga a uno o tres más. Eso es el golpe. Pero yo digo, si fuera Eva Copa, que los alpeños se ven a pelear por ministerio. Vamos a estar peleando dos. Primero. Segundo. La prendería. La prendería. El tema económico. Ya llegan las elecciones. Vamos a perder con un derecho. Usted se da cuenta, sí tiene razón. Nada de Eva Copa. Descantado. Ya. Presidente, si le van a su problema de justicia. ¿Cómo sería? A ver, ¿por qué le van a su problema de justicia? Ellos dicen, no va a haber persecución. Que vas a volver a ver más de eso. Presidente, si le van a su problema de justicia. ¿Vale, también convencedor? Yo digo, puede ser. De eso, va a ser otra formucatoria. No de elecciones. Por eso, el doctor de Eduardo Rubírez C. Cuando ha sido presidente, era como una elección. ¿Quiere elecciones o no quiere elecciones? Ya, descartado. Entonces, ¿qué hay que hacer? El doctor de Evo, me dice. Yo me dijo, hay que cuidar a Ángel con tal que garantice las elecciones. Todo dice, que garantice elecciones. No hay. Hay que estar ahí, pues. Sí, pero tiene razón. Yo no sabía que hay que garantice las elecciones. Es que hay que pedir. Pero lo más sacerdote. A Murillo, pues. Murillo Santos está molestando. ¿Cómo le vas a sacar a Murillo, pues? Si el Murillo es el mejor que me recantar. Ya se quedó, entonces. No hay. No hay. Fuera Ángel, de Murillo, que ganan sus elecciones. A ver, tú. Discusa. Asegurado. Hay que evaluar perfectamente. Y ahora me está pidiendo, dar de volver con ellos, para evaluar. ¿Por qué hayas calculado así? ¿Por qué has evaluado? Puesto Cacho Herrero de Juntos, alguien de Comunidad Ciudadana y un analista. Lamentablemente, todas las personas que invitamos de Comunidad Ciudadana prefirieron declinar y no estar esta noche con nosotros. Cumplimos con la audiencia contándoles que sí que los invitamos. Arranco con usted, por favor, Marcelo. Estas dos ocasiones en las que Yanine Áñez se refiere a Carlos Mesa no se venían dando en el último tiempo. ¿Qué pasó? Yo creo que usted lo ha mencionado muy bien, Jimena, lo ha descrito de manera lúcida. Hoy día es un punto de inflexión, yo diría, es el inicio de la campaña electoral. Hoy no escuchamos a la presidenta definitivamente, habíamos escuchado a la candidata, a la candidata Yanine Áñez, que por supuesto sabe que necesita no solamente promover su candidatura, y esto es una regla en el ámbito de las estrategias electorales, sino también necesita jalar el saco de otros para que puedan bajar en el ámbito electoral. Y le da a Mesa, creo que donde más duele, ¿no? En el ámbito electoral. Es decir, le dice, en pocas palabras, Mesa escondido, timorato, capaz de renunciar al primer intento o al primer susto. Tocando, por supuesto, yo creo que una de las fibras más débiles de la candidatura de Carlos Mesa indiscutiblemente. La respuesta es también altamente política, y eso es lo que más le va a doler seguramente a Yanine Áñez en la campaña. Ricardo Paz sale y le dice que cada vez le recuerda más a Evo, es decir, ella utiliza los medios y los recursos estatales para hacer campaña, igual que lo hizo Evo. Ahí le faltaba decir, y va a la repostulación casi como lo hizo Evo. Es decir, hoy día, como se dice en el oriente boliviano, se peló capucha a Jimena, ¿no? Es decir, aquí indudablemente se demuestra que comunidad ciudadana y juntos se disputan un mismo electorado. Esta vez mucho más grande probablemente que el electorado que se hubiesen disputado en la elección del 2019. Pero necesita uno de ellos, indudablemente, subir más que el otro para poder jalar la adhesión de algo que el ciudadano creo que no va a cambiar. Y con esto cierro el corto análisis. Y es de que nuevamente el ciudadano va a concentrar el voto en dos opciones políticas. Lo ha hecho durante los últimos años, Jimena. Y lo ha hecho por el 80% y en algunos casos más del 80%. El ciudadano ha concentrado el voto en dos opciones políticas. Y yo creo que esta vez lo que está indudablemente en disputa es ¿Quién? ¿Quién del lado de la oposición al MAS o del no retorno del MAS? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.